Descubre el poder de jabón único. Fácil lavada para ropa y superficies con deliciosa fragancia y muy rendidor. Único, lo que tu ropa necesita. Prueba el nuevo café La Bastilla Campo. Un café con el sabor de nuestra tierra que aprovecha todo el grano a un mejor precio. Nuevo café La Bastilla Campo. Pa' que rinda. En Cogranada siempre hemos estado para ti. Si necesitas ayuda con tus créditos y tus ahorros, contáctanos a nuestra línea de atención y canales digitales. En Cogranada servimos para tu tranquilidad. Vigilado Super Solidaria e inscrita a Pocacop. Descubre el poder de jabón único. Fácil lavada para ropa y superficies con deliciosa fragancia y muy rendidor. Único, lo que tu ropa necesita. En Coordinadora también movemos las noticias de actualidad. Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en el suroccidente colombiano y le damos la bienvenida al Noticiero 90 Minutos. A los televidentes de nuestro canal regional Telepacífico y a todos los que nos siguen por nuestro ecosistema digital en Facebook, Twitter, YouTube, WowPlay y desde nuestro portal web www.90minutos.co. Buenas tardes, Ángela. Muy buenas tardes, Kate, y a todos nuestros televidentes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si estaría dispuesto a enviar al colegio a su hijo. Tras la reactivación de las clases presenciales, use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con nuestros titulares del día. Bienvenidos. 90 Minutos recorrió las zonas más afectadas por el COVID-19 en la ciudad. ¿Qué dicen las tendencias sobre lo que puede pasar con la pandemia en Cali? Contagios en cárcel de Villahermosa no paran y decenas de personas sin mayores protecciones permanecen en las afueras del penal buscando contacto con sus familiares. El regreso a los colegios genera dudas en la capital del Valle. Alcaldía advierte que no se puede pensar ahora en esa posibilidad cuando el pico de la pandemia ni siquiera ha llegado. Y en deportes, felicidad en las toldas de los Diablos Rojos ante el inminente regreso del fútbol profesional colombiano. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con las noticias. La alcaldía de Cali aseguró que por ahora no se puede discutir un regreso a clases presenciales si aún ni siquiera se ha llegado al pico de la enfermedad. Así es. Mientras tanto, la Secretaría de Educación del Valle anunció que realizará una encuesta para saber la opinión de los padres de familia. De acuerdo con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no es conveniente que los estudiantes regresen a clases presenciales. Yo creo que si el mes de julio es cuando vamos a tener el pico epidémico, es demasiado precipitado señalar ya que las clases se van a abrir. Me parece a mí que eso todavía demanda mucho mayor discusión y mucho más trabajo. Y no se trata por el riesgo que tendrán los niños en el colegio. Se trata por el riesgo que puede significar que los niños sean vectores de transmisión de la enfermedad a sus hogares. Entonces, yo no creo que todavía estemos preparados para tomar la decisión. La encuesta planteada por la Secretaría de Educación del Valle busca conocer la opinión de los padres de familia sobre el regreso a clases presenciales de los 120 mil estudiantes de los planteles oficiales. Esta encuesta tiene preguntas también relacionadas, por ejemplo, con la salud del estudiante, con las familias. Y específicamente saber también los padres cuánto tiempo sí dejaría ir a su hijo a la institución o si por el contrario no lo haría. Yo considero que aquí va a ser muy importante también ese apoyo por parte de los padres de familia. Y es que asegura la Secretaría de Educación que no obligarán a los padres a que lleven a sus hijos al colegio. Estamos contemplando y revisando que sea por pico y clase o por pico y grado, donde hemos dicho que al menos una vez o dos veces en algunas instituciones sí se debe hacer ese regreso. Mientras tanto, rectores como el del Colegio Mayor Alferez Real ya tomaron la decisión de terminar el 2020 en clases virtuales. La verdad que la propuesta es seguir con la educación virtual, pero ante todo, señora ministra, señor presidente, velemos por la integridad, pero tenemos que reglamentar la educación a distancia presencial o de educación virtual, porque nos preocupa muchísimo que luego nos vayan a decir que esa educación no tiene sentido de ser. Y en otras noticias les contamos que los organismos de control tienen los ojos puestos sobre varios dirigentes del país, entre ellos la gobernadora del Valle. Jairo Zapata nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Jairo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues se trata de unas investigaciones que actualmente adelantan los organismos de control a varios dirigentes de todo el país, entre ellos la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, por una serie de contratos que se han desarrollado durante la declaratoria de la urgencia manifiesta en el marco de la pandemia del COVID-19. Los entes de control del país se unieron por tercera vez durante lo que va corrido de la pandemia del COVID-19 para dar seguimiento al programa Transparencia para la Emergencia. Ahí analizan los contratos celebrados en los tres últimos meses, de ahí se han desprendido 813 investigaciones disciplinarias a dirigentes de todo el país. Todas las decisiones que se han tomado el día de hoy en nuestras instituciones se hacen con pruebas contundentes. En medio de las investigaciones se encuentra la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Los organismos de control intentan establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria a personas naturales o jurídicas que aportaron a su campaña política. En momentos en que la pandemia tiene a tantos hogares viviendo la crisis tal vez más grande que hemos tenido en años, en momentos en que hemos detectado niños muertes por desnutrición en el Valle del Cauca, ni un solo peso de la gestión del departamento puede estar en entredicho. Nosotros estamos listos para entregarle toda la documentación, para acompañar. Si hay temas que haya que corregirlos, corregiremos. Estamos dispuestos y hemos, como lo hemos hecho hasta ahora. En medio de esas investigaciones también aparecen funcionarios de 12 municipios del Valle del Cauca que se encuentran bajo la lupa de los entes de control, pues hay 23 procesos abiertos que intentan establecer si hay o no hechos de corrupción en los procesos de contratación durante la pandemia. Estamos insistiendo en exposición de cada contrato con lupa para garantizar esa confianza que la ciudadanía merece. Recordemos que a estas investigaciones también se suman unas que adelanta la Contraloría Municipal en contra de la Alcaldía de Santiago de Cali y varias de sus dependencias. Desde el sur de Cali, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. El gobierno nacional amplió por un mes adicional los alivios para el pago de tu factura de energía. Si perteneces a los estratos 1 y 2 y no puedes pagar tu factura de junio expedida hasta el 3 de julio, el consumo de la energía se diferirá a 36 meses con una tasa de interés de 0% y tu primera cuota llegará a partir de agosto. Y mucha atención que un equipo periodístico de 90 Minutos hizo un recorrido por los sectores donde se han disparado los casos de COVID-19 en Cali. También hablamos con expertos para que nos expliquen el comportamiento de este virus durante los tres meses que ya completa la ciudad con esta pandemia. Carlos Aponte, buenas tardes y cuéntenos más detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De acuerdo con datos entregados por la Secretaría de Salud de Cali, la tasa de incidencia por COVID-19 en casos registrados muestra que por cada 100 mil habitantes expuestos se están presentando 184 casos en promedio para la ciudad. Hoy hicimos un recorrido por los tres barrios que más personas contagiadas han registrado en los últimos días. El primero que aparece en la lista es el barrio Villanueva con 637 casos reportados en este sector donde está ubicada la cárcel se activó el comercio y la nueva normalidad parece tomar fuerza. Los habitantes han entendido que deben cuidarse del COVID-19. Pues la verdad yo hasta ahora que todo este tiempo no hay conocimiento de personas así que tengan el COVID-19. Entonces por eso es como la desconfianza que uno tiene. Muy preocupada porque pues ya yo no soy joven y pues sí, bastante delicada la situación. Muy cerca de Villanueva está el barrio El Jardín. Allí se reportan 96 casos de contagiados. En este sector algunos habitantes son más escépticos. Sí, pues yo pienso que es duro pero tengo que trabajar porque tengo dos niños menores que tengo que darle de comer. Pienso que eso es pura patraña del gobierno para manipularnos. Y el tercer sector con mayor contagio es el barrio Santa Elena con 88 casos reportados. La nueva normalidad también ha llegado a esta zona donde funciona la plaza de mercado. Las posiciones sobre este virus son encontradas. Yo me imagino que las cifras que están dando son ciertas, pero en el sector en el que yo vivo no conozco casos de COVID positivos. Pues no, la verdad es que por aquí no se ha visto, o sea, la gente habla pero por aquí no se ha visto nada. Mientras tanto desde la Secretaría de Salud de Cali señalan que se logró estabilizar la curva epidémica. Casos como los de la cárcel y el ancianato disparan las cifras porque son entornos cerrados. Sin embargo, no se debe bajar la guardia en las medidas de protección. Tenemos hoy un RT, que eso es un número de reproducción, es decir, desde una persona infectada a cuántas personas puede infectar. En Cali este indicador está en 1.14 según el informe del 17 de junio del Instituto Nacional de Salud. Es un indicador bastante positivo teniendo en cuenta que en otras ciudades del país está en 1.28, en 1.19, o sea, por encima de lo que tenemos en la ciudad de Cali. Hasta la fecha se han reportado en Cali 181 personas fallecidas en lo que va corrido de esta pandemia. Sin embargo, durante este mes se redujo de 6.5 a 3% la mortalidad de los pacientes. Actualmente Cali tiene una ocupación en las unidades de cuidados intensivos de un 80%, pero tan solo el 34% son de pacientes con COVID-19. Afortunadamente, aunque hoy en Cali tenemos cifras altas de transmisión, ese número reproductivo efectivo se encuentra relativamente controlado, o sea, está alrededor de uno. Aunque hay algunas zonas de la ciudad que se disparan, en otras está por debajo de uno. Y esto hace que las cifras, aunque vemos ese crecimiento que nos asusta, no está desbordada la forma como está creciendo la curva en este momento. Mientras tanto, los casos de contagios según sectores están de la siguiente manera en la ciudad de Cali. Profesionales de la salud, 307. Vendedores, 177. Recolectores de desechos o recicladores, 174. Profesionales financieros, 93. En los hogares se reportan 89 casos, mientras que en los estudiantes han reportado 56 casos. Aseguran además desde la Secretaría de Salud de Cali que las comunas 1, 2, 17, 18 y 20 se encuentran aún en un riesgo menor de contagio. Yo me despido entonces desde aquí, desde la Secretaría de Salud Municipal. Sigan ustedes conectados con más información porque el Noticiero 90 Minutos está en ti. Está en todas partes. Gracias, Carlos. Mientras tanto, historias clínicas incompletas, diagnósticos cerrados y ausencia de resultados de laboratorios clínicos fueron algunos de los hallazgos en clínicas y hospitales que expuso la Secretaría de Salud a los concejales de la ciudad. Centros médicos piden a la funcionaria concretar la denuncia. Los hallazgos generales, como ya les mencionaba, historias clínicas incompletas, ausencia de registros que den un examen físico completo para establecer las comorbilidades, ausencia de registro de resultados, diagnósticos cerrados y inoportunos por medicina general, ausencia de descripción de tratamiento farmacológico, ausencia de registro de aplicación de scores para ingreso a UCI y demoras administrativas. Esto fue lo que dijo la Secretaría de Salud de Cali, Mijerlandi Torres, en medio de un debate de control político. Historias clínicas incompletas y otros inconvenientes se encontraron en clínicas y hospitales de la ciudad. Sin embargo, hoy aseguró que son errores de procedimiento, pero no implican una mala atención. Insisto, en estas revisiones de historias clínicas hemos encontrado oportunidades de mejora que tienen que ver más con la calidad del diligenciamiento que con una falta de adherencia a los protocolos y a las guías de atención. Esto quiero que quede muy claro, nosotros somos una entidad que realizamos vigilancia y control y estos han sido los hallazgos que se encuentran en algunas clínicas de la ciudad que estos hallazgos sirven para mejorar estas oportunidades que dejamos y para fortalecer y para mejorar. Varios concejales de la ciudad piden a las autoridades competentes investigar los señalamientos. Las historias clínicas nos manifestó que están incompletas, la ausencia de registros de resultados de laboratorios clínicos, la ausencia de registros en los temas farmacológicos para manejo de colaterales y la ausencia de registros de aplicación de SCORE para el ingreso a las UCI. Esa es uno de los elementos de mayor preocupación que salió de este debate y que por supuesto la Secretaría de Salud tiene que empezar a determinar todos los controles posibles. Mientras tanto la clínica nuestra, una de las que aparece en el listado de hallazgos generales y la única que le respondió a 90 minutos, aseguró que en la visita de la Secretaría no le refirieron estos inconvenientes y que es una información generalizada. Creo que la información que se pasó ante el Consejo de Cali iba un poco generalizada, probablemente hubo hallazgos en alguna otra institución y se generalizó y eso involucró que cuatro o cinco clínicas de las que aparecimos allí estemos hoy en un cuestionamiento. Hay un trabajo de humanización en la atención a los pacientes, tenemos un programa de acompañamiento que se llama Contigo, hay comunicación constante con los familiares de los pacientes. Por este tipo de información indican han tenido que enfrentar amenazas, agresiones y daños en su infraestructura. En la clínica hemos recibido insultos, agresiones físicas, daño de instalaciones, daño de equipos, cada vez que tenemos un paciente hospitalizado o que fallece. A todas estas instituciones de salud, la Secretaría de Salud les pidió reforzar la humanización de estos casos. Antes pesaba 98 kilos, hoy peso 74 kilos. Inicié con 114.5 kilos. Y ahora estoy en 77 kilos. Las historias como las de Lina, Susan, todos nuestros pacientes las amamos, son hermosas. Soy una persona nueva gracias a este tratamiento. Sin ejercicios, sin aguantar hambre, sin cirugías. Comes delicioso, nunca pasas hambre, no debes hacer ejercicio y ves resultados desde la primera semana. Si no logras bajar de peso, le devolvemos su dinero. Ven, compruébalo tú mismo, te sorprenderás con los resultados. Clínica Metro. Llame ya. Bogotá, 743-3754. Cali, 485-6416. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. No tendrías tus derechos si alguien no los estuviera defendiendo. Defienden tu vida, tu libertad, tu agua, tu territorio, tu cultura, tu bienestar. Defienden la democracia y tu comunidad. Son nuestros derechos los que están muriendo. Son nuestros líderes y lideresas. Protegámoslos, es deber de todos. Libera la vida. Vamos a ganarnos la vida. Si eres mayor de 70 años, por favor, no salgas. En los mayores, el virus es más grave. Vamos a cuidar a nuestros queridos adultos mayores. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Arriba se ánimo con Águila Roja. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. El gobierno nacional amplió por un mes adicional los alivios para el pago de tu factura de energía. Si perteneces a los estratos 3 y 4 y no puedes pagar tu factura de junio expedida hasta el 3 de julio, el consumo de la energía se diferirá a 24 meses con una tasa de interés equivalente al IPC y tu primera cuota llegará a partir de agosto. Hoy, jueves vital en Droguerías con Subsidio. Recibe el 25% de descuento directo a precio en productos seleccionados. Aplican términos y condiciones. Prueba el nuevo café La Bastilla Campo. Un café con el sabor de nuestra tierra que aprovecha todo el grano a un mejor precio. Nuevo café La Bastilla Campo. Pa' que rinda. Gestión, investiga, informa y aporta a la sociedad. Estudia Comunicación Social Periodismo en la UAB. Pensionado de Colpensiones entre 1985 y 2004, si gana más de un millón de pesos podría tener derecho al aumento de su mesada. Reliquide su pensión, contáctenos 314-793-7832. Hoy hacemos una pausa obligatoria. Sabemos que el futuro nos espera y tenemos mucho por construir. En Unilibre queremos acompañarte para cimentar el futuro que sueñas. Porque creemos en tus sueños, estamos contigo. A esta hora nos acompaña Felipe Grijalva, él es asesor de ventas de DirecTV en Cali, que nos va a contar qué pueden ver los usuarios en DirecTV. Hola Julián, en este momento tenemos en DirecTV el mejor entretenimiento en televisión. Aquí podrás disfrutar de las mejores series, películas, documentales, deportes y el mejor contenido en exclusivo. Felipe, ¿y dónde pueden contactarlos? Bueno, llamándonos o escribiéndonos al celular 310-310-4574 y lo mejor, las primeras 10 personas que nos llamen y se suscriban recibirán un obsequio especial de DirecTV. Y seguimos con más noticias en 90 minutos. Ya está todo listo para la atención al público en el Palacio de Justicia. Miembros del Poder Judicial llegaron a un acuerdo para que la atención al público sea limitada. Miguel Ángel Paltan nos tiene los detalles. Buenas tardes, les contamos cómo será la reapertura del Palacio de Justicia en el centro de Cali. De acuerdo con los protocolos establecidos, el ingreso al Palacio de Justicia será limitado solo al 20% de su capacidad. Se están haciendo en estas dos próximas semanas la implementación y la instalación de los lavamanos y los elementos que faltan en algunos despachos para poder lograr el cronograma que se ha establecido para los mismos. Funcionarios, abogados y usuarios deberán cumplir con los requisitos de bioseguridad y acatar y respetar la señalización demarcada en la edificación. Todo radica ya es que podamos tener la totalidad de los despachos judiciales con estos elementos y que se garantice la seguridad de los trabajadores, de los funcionarios y del público en general, abogados, defensores, etc. La entrada al Palacio de Justicia será a partir de las 7 de la mañana del próximo 1 de julio. Mientras tanto, se siguen usando los medios virtuales para audiencias y otro tipo de diligencias judiciales. Y hay consternaciones del oriente de la ciudad por la muerte de un programador salsero. Él era más conocido como Frank Salsa, quien fue atacado a tiros anoche por sicarios al frente de su negocio. Frank era uno de los que movía el ambiente salsero en el sector de Valle Grande. Continúe ustedes con más noticias en 90 minutos. Muy buenas tardes. Gracias, Miguel. Y mucha atención que tres bomberos voluntarios de la ciudad resultaron contagiados por coronavirus. Los casos en general en la capital del Valle se acercan a los 5 mil. En medio de la pandemia del COVID-19 y las tareas de atención humanitaria que realiza el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, se informó que tres de sus unidades bomberíles dieron positivo para COVID-19. Los tres bomberos pertenecen a una estación ubicada en el sur de la ciudad y se encuentran en buen estado de salud, cumpliendo con todos los protocolos en sus casas y ya se hizo el cerco respectivo de las personas que tuvieron contacto con ellos. La institución ha tomado la decisión de aislar preventivamente en sus residencias al resto del personal de bomberos y paramédicos que elabora en esta estación, esto con el fin de evitar que se incremente la cadena de contagio. Ya este personal que ha sido aislado en estos momentos está en el proceso de toma de muestras. La estación a la que pertenecen ya fue desinfectada y el resto de sus compañeros de turno serán enviados a un aislamiento preventivo obligatorio a la espera de los resultados de las pruebas y serán reemplazados por otras unidades para no afectar la continuidad del servicio que se presta a la comunidad de Cali. Y les contamos que una vez termine la emisión de nuestro noticiero a partir de la 1 y 30 de la tarde, el programa Tardes del Sol rendirá un homenaje a los 11 diputados del Valle del Cauca víctimas del secuestro del 11 de abril del año 2002 y que fueron asesinados hoy, precisamente hace 13 años, cuando integrantes de las FARC les arrebataron sus vidas. El equipo periodístico de Tardes del Sol y el equipo de comunicaciones de Telepacífico realizaron una investigación y producción para rendir este tributo y contribuir a la dolorosa memoria que ha dejado el conflicto armado en nuestra región. Una 23 minutos de la tarde, momento de conocer los indicadores económicos del día con el patrocinio de Fidu Comeba. Es hora de materializar tus sueños. Con nuestro FIC Avanzar 365, descubre la mejor forma de hacer realidad eso que tanto quieres. Tus metas son altas, nuestra rentabilidad también. Administrado por Fidu Comeba. La tasa representativa del mercado subió. Hoy el dólar se cotiza en 3,749 pesos con 3 centavos. En casas de cambio, el dólar se mantiene estable. La compra se cotiza en 3,340 pesos y la venta en 3,423 pesos. El precio internacional del café subió. Hoy se cotiza en 1 dólar con 46 centavos de la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 4,208 pesos. La UBR bajó. Hoy se cotiza en 276 pesos con 43 centavos. El precio internacional del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza en 38 dólares con 8 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajo. Hoy se cotiza en 11,97 centavos de dólar la libra. Así se oye el campo. Y así se ve el nuevo café La Bastilla Campo. Un café con todo el sabor de nuestra tierra. El café La Bastilla Campo aprovecha todo el grano a un mejor precio pa' que rinda. Prueba el nuevo café La Bastilla Campo. Todo el grano en una taza. Ahora cuentas con cirugía refractiva para ver el mundo brillar. Y 11 consultas de acceso directo. Llega PAC Básico Nueva EPS, la inversión inteligente para tu salud. Más en ExperienciaPAC.co. Nueva EPS, gente cuidando gente. Ingeniería es en la guau. Conecta al mundo a través de soluciones tecnológicas. Estudia Ingeniería, Electrónica y Telecomunicaciones en la guau. Ingeniería es en la guau. Para los que les encanta recargarse con el suave sabor del tinto, les contamos que Nescafé Dolca bajó de precio y ahora tiene nueva imagen. ¿Ya lo probaste? Este viernes 19, en tu éxito nos unimos al beneficio del gobierno y te damos más categorías sin IVA. Disfruta 30% de descuento en ropa exterior e interior de las mejores marcas. El Internet ahora es para todos. Disfruta Internet fijo de 5 megas con tarifa social si tu hogar es estrato 1 o 2. Llama ya, numeral 400 o ingresa a www.claro.com.co. Una iniciativa del Ministerio TIC operada por Claro. Detener la propagación del coronavirus, todos tenemos que hacerlo 5. 1. Siga estos pasos para limpiarse las manos con un gel a base de alcohol durante al menos 20 segundos. 2. Cuando tosa o estornude, cúbrase la boca con el pliegue interno del brazo. 3. Evite tocarse la cara. 4. Evite lugares concurridos. Mantenga una distancia segura de las demás personas. 5. Quédese en casa si puede hacerlo, especialmente si tiene alguno de los síntomas. Para obtener más información visite www.who.int. En la Universidad Autónoma de Occidente somos guau. Somos calidad. Y tú eres la razón de este proceso de excelencia. Somos tecnología que garantiza la proyección de tus ideas. Somos innovación y emprendimiento. Una mezcla de ideas, cultura y sentimientos que nos dan una mirada como la tuya. Somos responsables con el medio ambiente. Somos personas enamoradas de lo que hacemos. Somos como tú. Somos guau. Con la para que vides estarás protegido. Contra el coronavirus. Guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. ¿Y la factura? Ya la tiene en su correo. Es electrónica y ecológica. Así los dos ganamos. Su negocio es más eficiente porque está sistematizado. Se demora menos y se ahorra placa. Y el que la recibe la usa para reducir impuestos. Aprovecha los beneficios de la factura electrónica. Si yo puedo, todos podemos. En la DIAN cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes. DIAN, por una Colombia más honesta. CELSI amplió por un mes adicional los alivios para el pago de tu factura de energía. Si perteneces a los estratos 5 o 6, o eres un cliente comercial o industrial regulado, y no puedes pagar tu factura de junio, expedida hasta el 3 de julio, puedes acordar una financiación a 12 o 24 meses. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos. Desde casa, América comienza adecuaciones para cumplir con los protocolos, sus instalaciones deportivas y así mirar con buena cara el inicio del fútbol colombiano. En América adecúan el sitio para toma de temperaturas y demás protocolos para regresar a prácticas a Cascajal. Estas primeras dos semanas que corresponden a la toma de las pruebas moleculares y otro tipo de exámenes que se necesitan para identificar que ninguno de nuestros deportistas y nuestro personal de apoyo esté infectado con el virus COVID-19. Diez días después, aproximadamente, ya empezaremos con el tema de los entrenamientos individuales. En la primera fase de 28 días, cada jugador deberá llevar su indumentaria y el equipo eliminó el desayuno colectivo. Tristeza en el Barcelona por el anuncio de su técnico Juan Carlos Zunzue al mencionar que se retiró porque tiene una enfermedad que no tiene cura. Llegó el momento del programa deportivo. Nos vemos mañana, adiós mediante, aquí en el Noticiero 90 Minutos. Pero antes recuerde, cada día es una bendición. La Secretaría de Deportes de Cali solicitó a la FIFA revisar la evaluación técnica que realizó al Estadio Pascual Guerrero. Como veo, se están basando en el año 2019 y en estos seis meses el Estadio Pascual Guerrero ha tenido unas modificaciones. Por eso también la Comebol estuvo en enero y febrero y ellos vieron los cambios. La primera vuelta al Valle de Ciclismo Virtual se correrá el 28 y 29 de junio y el 4 y 5 de julio con figuras mundiales. Hay la posibilidad de que tengamos a François Pervis, a Gregory Boyer, franceses que hicieron historia en los mundiales de ciclismo aquí en Cali. Y con la información deportiva nos despedimos por hoy en 90 Minutos. Ángela, mañana regresamos con toda la información a la una de la tarde. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!